Un grupo de 24 profesores de educación básica cesados en marzo de 2016, luego de oponerse a la reforma educativa, fueron reinstalados en sus plazas docentes por parte de la Secretaría de Educación. A los maestros se les restituyeron todos sus derechos y se les pagaron salarios caídos y prestaciones correspondientes a tres años y seis meses, tiempo que se quedaron sin su empleo. Saúl Rojas Sánchez, vocero de la Asamblea Magisterial Democrática, afín a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que la reinstalación de los profesores significa un triunfo en el que se acredita que ellos tenían la razón al rechazar la reforma educativa impuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto. Totalmente, yo creo que totalmente y fue un trabajo arduo de muchos compañeros, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Yo creo que ahí está la lucha digna que dio la coordinadora donde tuvieron a muertos, encarcelados, golpeados, gaseados y en nuestro propio estado también los compañeros que estuvieron marchando en las calles, asoleándose, los que estuvimos también en el plantón. Pues sí, un agradecimiento a todos los que participaron. Todavía quedan 13 profesores pendientes por reinstalar, entre ellos una maestra de Puerto Vallarta que al quedarse sin empleo como docente se fue a trabajar a Estados Unidos y al enterarse del proceso de reinstalación viajó a Guadalajara para ser incluida de última hora en el grupo pendiente. En total en Jalisco fueron cesados 174 profesores, de los cuales 76 eran de educación básica y el resto del colegio de bachilleres. Los profesores reinstalados lanzaron consignas tras salir de la Torre de Educación. Jalisco presente en la lucha de la CENTE, Jalisco presente en la lucha de la CENTE, el maestro luchando, luchando, también está enseñando, el maestro, luchando, también está enseñando. ¡De Norte a Sur! ¡De Norte a Oeste! ¡Ya ganamos esta lucha! ¡Gracias a la CENTE! Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega